Regga con champán Ay no Carolina, con el pinche ridículo que me hiciste pasar en esa tienda Pues yo no sabía que no tenían cremas para el culo Es que a quien se le ocurre preguntar esa chingadera Ay, si saliste a tu papá, estás bien pendeja Ay mamá, ya, pues si no te parece no vuelvo a salir contigo Además, que chingados, pues no era mi culpa, ahí se vendían cremas Pues sí, pero no mames, como crema para el culo Pues ahí decía crema para cualquier zona Y ya, pues ya, pues ya